Mientras algunas autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Huancayo aparentan estar empeñados en impulsar la reelección del actual alcalde, astutos vecinos invaden las riberas del río Xulcas en inmediaciones de la localidad de Cajas Chico. Algunos astutos habitantes han encontrado en la franja marginal una oportunidad de hacer negocios. Primero rellenan los acantilados, luego sobre esos predios recuperados inician la venta de lotes. Acá han metido los montes cada vez más para que traten de hacerlo como un riachuelo y el río Xulcas, ya no tiene su espacio que tenía antes. Y es muy triste realmente ver todo esto y preocupa también a toda la población que nuestros ríos sean canalizados, mejor que lo canalicen de una vez y que se hagan por encima. Son varias cuadras donde se han empleado el mismo mecanismo. De la noche a la mañana el río se va quedando más estrecho y angosto. Aquí parecen no haber llegado los funcionarios de desarrollo urbano y de quienes deberían vigilar las habilitaciones de tierras. Todo el espacio se ha convertido literalmente en tierra de nadie. En estos momentos las autoridades tienen conocimiento. El municipio, el Tambo, que está en coordinación con Alamantaro, estamos en trámites para delimitar el área fiscal. Es lo que nosotros pedimos, que el área fiscal sea respetado y que más adelante se haga una obra por esta área fiscal, por el bien de este lugar y por el bien del Tambo. Algunos vecinos conscientes pidieron que deberían recuperarse por lo menos el principio de autoridad. Esta área es parte del río y ya han rellenado un espacio muy amplio y están ganando terreno ellos para venderlos, los dueños de estas áreas adyacentes. Y por acá es el límite de la franja del río.